La muerte me perdí, mi papá muestrita me perdí Solo me dijiste mañana, amor, que ni siquiera te mi compasión Te lloré, mi gracias cuando me tenía llorado Fueron tantas veces porque la verdad yo a ti te adoraba Pero con el tiempo se quedó pasando esas cosas Y a lograr arrancarte de mi corazón, de mi corazón ha llegado otra Fueron tantos besos y caricias falsas las que a mí me daban La verdad no entiendo porque fuiste falsa y trata mujer conmigo tú jamás Y este es el fin de tu lado que por ti la verdad yo no siento Y si te arrepiento de haberme dejado, persona chiquilla, ahora tremerá Fueron tantos besos y caricias falsas las que a mí me daban La verdad no entiendo porque fuiste falsa y trata mujer conmigo tú jamás Y si te arrepiento de haberme dejado, persona chiquilla, ahora tremerá Antonio Borgetti, hombre vaya el saludo con muchísimo gusto Antonio Borgetti, tengo un recadito de este lado Gracias Gracias